¿Me conoces? Soy el príncipe de todas las alegrías, el compañero de todos los goces humanos y mundanos, el mensajero de la muerte, el rey que gobierna el mundo, un mundo muy mío, en cuyo reinado soy el amo. Estoy presente en todas partes, en todas las ceremonias. Ninguna reunión es tal sin mi presencia. Fabrico adulterios, hago nacer en los corazones pensamientos negros y criminales. A jóvenes y adultos los hago inmorales y los contemplo satisfecho. Soy el padre de la corrupción, de la desgracia, enveneno la raza y la sangre. Mancho los hogares. Traigo el envilecimiento y la depravación, la locura, el crimen, el suicidio. Yo acabo con la familia. Ocasiono conflictos en todos los países. Y entre todos los hombres, crímenes y desgracias. En los hogares, hago nacer niños raquíticos y retardados. Yo soy causante de las enfermedades más dolorosas e incurables. Aspiro a ver al mundo en un hospital, en un manicomio, en presidios. porque yo nazco en todas partes. Mi patria es la tierra. Mis esclavos, los hombres y mujeres. Mi casa, el infierno. Yo soy el rey. Su majestad, el alcohol. Señor. Amén. 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 Amén.